y tras la victoria de hoy de movistar inter ante un mantequera estamos con el jugador del partido que no es otro que gadella además con un hat-trick enhorabuena muchas gracias bueno hoy hemos hecho un partido muy serio no hemos aprovechado la oportunidad en estos dos últimos partidos creo que hemos hemos conseguido hacer nuestro juego hemos recuperado nuestra identidad entonces nos toca seguir así ahora trabajando mucho que nos toca mucha mucha cosa importante por delante ha dicho una palabra clave recuperar recuperar sensaciones volver a ser el movistar inter que todos conocíamos eso creo que en estos dos partidos como he dicho antes hemos recuperado nuestra intensidad nuestro nuestra manera de jugar y estamos trabajando mucho y vamos a seguir así a nivel personal tres goles soy en tu cuenta particular supongo que contento sí muy contento pero más contento por la victoria no necesitamos ganar recuperar las sensaciones y ahora nos toca trabajar y seguir adelante como he dicho la próxima cita xota partido complicado si un partido muy duro xota siempre un equipo de mucha calidad y nos va a poner las cosas muy difíciles tenemos que currar mucho para para conseguir la victoria y pues eso será la próxima semana esta semanita tenemos gira megacracks el protagonista del día agadella peor cosa Everybody nos van a poner ahora todos 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 Gracias.